... Estamos junto al Director de Obras Municipal, Ingeniero Francisco Hidiondo. ¿Con quién vamos a dialogar sobre las obras que se vienen realizando en Tranqueras, pero también todo el entorno departamental, de lo cual mucho tiene que ver, por supuesto, la propia dirección de obra? Bueno, Ingeniero, una mirada hacia atrás, primero en lo local, en lo que es referente a Tranqueras, donde se dio un impulso dinamizador, podemos decir así, en los últimos meses, ¿verdad? Sí, pienso que sí, creo que todos ustedes los han podido apreciar. Se ha tratado de hacer una obra, si se puede catalogarla así, de integral, en donde se ha tratado de atacar todos los aspectos del área urbana, o sea, algunos desagües pluviales, drenajes, rellenos de tierras en pleno centro, que eran bañados, construcción de pavimentos, cordones, veredas, alumbrado público, enjardinados. Y eso se lo ha hecho atendiendo fundamentalmente a una necesidad real de Tranqueras, teniendo en cuenta que si uno recorre el departamento, indudablemente Tranqueras era la cenicienta de todos los centros poblados del departamento, tanto Riviera como los otros del interior. Y además, la más grande de los centros poblados del interior del departamento y ciudad, prácticamente Tranqueras, equivale a Corrales y Bichadero juntos, más o menos, pero con una topografía y una característica de suelos totalmente distintas, y disponiendo, siendo mayor, con los mismos equipos permanentes en la junta que disponen las otras villas. Entonces entendimos, en su momento, una vez culminadas las obras del estadio, que absorbieron prácticamente el 100% de la capacidad de obra municipal, y al haber empezado a atender los distintos barrios de la ciudad de Rivera, entendíamos que tenía prioridad, dentro de los centros poblados del interior, la ciudad de Tranqueras. Además de que iba a cumplir el primer año, el primer año como ciudad, y entendíamos que había que empezar a darle las características de ciudad, que no las tenía, es decir, las tenía por tamaño, fundamentalmente, por actividad, pero no por su concepción urbanística y las características de todos los ítems que hacen al urbanismo, ¿verdad? Y bueno, esto es el principio. Digo que es el principio porque pretendemos de que estas obras que se han hecho en estos cuatro últimos meses no queden ahí. En el plan quinquenal de inversiones en obras de la Intendencia Municipal se ha previsto obras no sólo para Tranqueras, sino para todos los lugares del departamento durante los cinco años. O sea, somos de la tesis de que el gobierno se elige para los cinco años y no para el último año, y que por consiguiente se tiene que gobernar los cinco años y a nosotros nos toca y nos compete trabajar en el área de obras y, por tanto, tenemos que hacer obras, obras que mucho necesita nuestro departamento durante los cinco años. podrán haber fluctuaciones en la intensidad del trabajo, sí, cómo no, porque indudablemente la concentración de esfuerzos no se puede hacer con la misma intensidad en todas partes del departamento y al mismo tiempo. O sea que, en cada momento, a veces parece que las obras no se terminan, pero lo que se hace son quemar etapas. Creo que acá en Tranquera estamos quemando una etapa, una etapa que es muy frutífera, pero que una etapa frente a la obra en sí, pero si lo analizamos desde el punto de vista del plan de inversiones municipal, pienso que se han cumplido con creces las metas, tanto físicas como económicas, previstas para el año 95, en lo que tiene que ver a Tranqueras. Es así que creo que con esto que hemos estado haciendo se han sentado las bases para muchas cosas. Hemos realizado experiencias en el área de la pavimentación, estabilizando bases, haciendo bitúmenes o imprimando antipolvo, esas bases estabilizadas, de la cual no hay experiencia en el país. Tampoco hay información bibliográfica al respecto de resultados de estas estabilizaciones con estos productos. La única información que tenemos es mercantilista. Y bueno, nosotros entendíamos que si los resultados, tal cual lo dicen, digamos, los productores, los vendedores, son reales, bien valía la pena probar, porque realmente pueden ser una importante solución. El gran déficit que tenemos en materia de pavimento, lo tenemos no solo acá en Tranquera, lo tenemos en todos los centros poblados del departamento y también en el área rural. Entonces es muy importante tratar de aumentar la capacidad constructiva de la intendencia para la misma cantidad de equipos y de personal que hoy disponemos. Y eso lo podemos lograr reduciendo o tratando de reducir a la mínima expresión los mantenimientos. O sea que si obtenemos buenos resultados en esta experiencia que hemos hecho en Tranquera, porque se ha hecho en el área urbana la experiencia por ahora solo en Tranquera. Así un poquito la conejita de India. Aparentemente, y con la lluvia esta grande que tuvimos, de 223 milímetros, que prácticamente fue el 15% de la lluvia media anual de Rivela, concentrada en cuatro días prácticamente aparentemente de la recorrida que hicimos, se ha mantenido bastante bien. No sé si ustedes lo pueden corroborar o no. Esto, por tanto, es importante. ¿Por qué? Porque tenemos bases en condiciones en cuanto a la capacidad digamos de la intendencia económica para este año y la libertad de equipos una vez finalizadas estas mismas tareas en otras partes del departamento podamos volver y seguir completando esa bituminización. Para que tengan una idea, la teleaudiencia, se estabilizaron 70 cuadras e imprimadas hay 55. De las cuales se le ha hecho tratamiento, quedan todavía pendientes los sellados, 15 cuadras. Y a la brevedad pienso que se estará reparando por parte de la empresa, fundamentalmente la calle San Martín que como todos pudieron apreciar no quedó bien y naturalmente algunos retoques en la calle Artigas para cumplir con las especificaciones de la licitación que oportunamente se materializó por parte de la empresa Savioli. Otra de las cosas importantes, me parece que se lograron la cantranquera fue el tema del alumbrado público prácticamente de 60 picos que había contando los incandescentes hoy los incandescentes prácticamente los hemos dejado de lado pero con luz de mercurio había 36 o 39 focos hoy estamos pasando los 200 picos con el alumbrado a gas de sodio con una iluminación en la calle principal como lo han podido apreciar, de luz plena donde no hay sombras, donde no hay penumbras pienso que se está logrando lo que nosotros quisimos cuando planificamos todo esto que es a través de la obra, a través de las mejoras que se le está dando, en este caso particular tranquera darle alegría, darle vida, movimiento al pueblo llamémosle así, cariñosamente hablando creo que sí, creo que ahora se puede salir a pasear de noche, fundamentalmente en verano porque creo que la ambientación no solo la iluminación, sino los jardines y todo que se ha hecho invita a ello la oscuridad no es propicia para un buen paseo más bien es propicia para otro tipo de cosas y bueno, esto que lo hemos logrado en las calles digamos principales, en la plaza y en lo que yo le llamo el gran central par de tranqueras o para ti que sos peñarolense el parque central de tranqueras pienso que lo que se está haciendo acá en Afe urbanísticamente va a ser trascendente las negociaciones con Afe van muy adelantadas Afe ha entendido la realidad de tranqueras Afe ha entendido el papel que va a jugar en todo el desarrollo de la explotación y la industria forestal en el área y ha comprendido que indudablemente el lugar que hoy ocupa la estación no solo es inapropiado, sino que es inviable porque se transforma en un foco posible latente de incendio en una barrera paisajística si se lo utiliza como depósito a men de que no existen calles con características ni geométricas ni de firmes apropiadas como para el transporte en camiones que lleve la madera hacia la estación actual no le sirve a nadie no le sirve a Afe no le sirve a los tranquerenses y tampoco le sirve a las empresas forestadoras y a los transportistas porque indudablemente un trasiego intenso como con toda seguridad lo va a hacer en oportunidad de la eclosión forestal que no está muy lejos va a dar lugar a la posibilidad de muchos accidentes entonces han entendido los de Afe que la estación tiene que estar en Tranquera hacia las inmediaciones de Tranquera pero hacia las afueras de Tranquera y hemos mantenido conjuntamente con el señor intendente conversaciones con las distintas empresas forestales los cuales han visto con muy buenos ojos ellos también están a favor de esta posición de sacar la estación del centro de la ciudad y han puesto la mejor buena voluntad para colaborar para la consecución de ese terreno inclusive con aporte económico y bueno, estamos en eso se ha elegido un posible lugar acá en el kilómetro 522 de la vía enseguida de la ruta 30 hacia el norte o sea, con fácil acceso en un terreno de dimensiones similares y en donde podríamos desarrollar o podremos desarrollar la estación en forma conjunto entre Afe la intendencia las fuerzas productivas del medio y por qué no decir también las fuerzas vivas de acá de Tranquera naciendo la nueva estación digamos de Afe ¿verdad? conjuntamente con una Tranquera haciendo un símil como históricamente lo fue la estación original con el crecimiento de Tranquera pero con orientaciones distintas en aquel momento una producción ganadera que hoy ya prácticamente no utiliza el ferrocarril hoy con una producción forestal o sea naciendo también juntos de nuevo o sea la Afe reactivada creciendo con una Tranquera revitalizada una Tranquera que realmente y con toda seguridad se va a proyectar con fuerza al futuro fruto precisamente de este sueño que pienso que todos teníamos que es la forestación hoy siendo realidad y que está ayudando a que este desarrollo que está teniendo Tranquera también sea realidad y que también ha sido un sueño para todos los tranquerenses un sueño que se está se está haciendo realidad todavía no es realidad no podemos ser conformistas y como riverense también soy tranquerense y por eso digo no podemos ser conformistas creo que se pueden hacer muchas cosas hay dificultades sí pero las dificultades de una manera u otra hay que sobreponerla sobreponerlas con ingenio con ganas de hacer las cosas con voluntad y fundamentalmente juntando todas las fuerzas las fuerzas de todos las de ustedes también empujando ayudando como lo están haciendo indudablemente en este momento por ejemplo ha habido una gran reacción de los tranquerenses en lo que tiene que ver con el alumbrado público porque fuera de lo que nosotros programamos y tú tienes oportunidad a la junta de ver que todos los días viene gente pretendiendo colaborar o colaborando directamente con nuevos focos para que sean colocados en tranquera pienso que además todo esto que hemos hablado con relación al predio de AFE y con relación al parque central de tranquera vamos a ir quemando etapas mientras vamos haciendo la nueva estación porque mientras no tengamos la nueva estación tendrá que seguir funcionando esta donde está no obstante eso hay algunas áreas en las que ya la intendencia posee un comodato precario en donde podemos desarrollar el proyecto que tenemos para todo el espacio sin ningún tipo de inconvenientes y precisamente es el área esa en donde se pretende hacer la pista de atletismo donde las bases ya están echadas ya está mojonada marcada nivelada falta los detalles de terminación en el centro entendimos que mejor que hacer una cancha de fútbol que tenemos en otros lugares para hacerla era más apropiado hacer una pista de patín algo que está muy de moda hoy Tranqueras no lo tiene si tiene el privilegio de tener la pista de patín específica que tiene el departamento de Rivera pero que también sirve para que anden en bicicleta los niños chicos pero eso todo concebido dentro de una concepción de parque o sea una pista de atletismo una pista de patinaje abierta digamos al público como espacio público no cerrada para que tenga acceso todo el mundo y que los espacios no utilizables no utilizables para el deporte concretamente sean utilizados con jardines con parquización y yo les puedo adelantar que dentro de los proyectos que se tiene para toda esa área podemos decir que es la de un parque totalmente integral que va a ser la gran atracción de Tranqueras porque ahí va a poderse reunir todos los grupos etarios allí vamos a tener espacios para los distintos tipos de temperamentos y de concepción de la vida porque vamos a tener lugares para los románticos también como pérgolas este bueno fuentes está previsto la posibilidad de la construcción de una piscina olímpica esto ya lo hemos estado hablando inclusive con el señor ministro de obras públicas de la posibilidad de un convenio lo cual vio con muy buenos ojos bueno la plaza de deporte que la podremos mejorar e integrar la pista de atletismo la pista de patinaje en el centro área de juegos infantiles la posibilidad inclusive de algún parquecito de diversiones en forma permanente un lugar para plaza de comida todo está previsto o sea que la gran actividad social colectiva de Tranqueras creo que se va a poder desarrollar allí al alcance de todos porque está creo que equidistante de todos los barrios más o menos de Tranqueras eso si es un sueño para ustedes para mí también como director es también un sueño estoy haciendo toda la fuerza que puedo para que sea realidad creo que a nivel municipal el señor intendente y todo lo demás comparten la idea solo que necesitamos que algunos algunas situaciones jurídicas se aclaren porque por ejemplo convenios que necesitaríamos hacer para poder llevar alguna de esas obras que les mencioné en ese lugar adelante hacen necesario que previamente el predio sea propiedad de la intendencia o por lo menos que tenga una tenencia más o menos segura dada la envergadura de las inversiones pero quiero decirte además que tuvimos oportunidad este mes que pasó de vivir la fiesta de la sandía un espectáculo que cada vez está siendo más importante no solo para Tranquera sino para el departamento se lo ha realizado en la plaza allí de deportes yo creo y espero y confío que para el próximo año podamos contar con las tribunas aprovechando los desniveles de los taludes allí en la pista de atletismo que también está proyectada y que la pista de patinaje pueda ser utilizada como escenario digamos para esa fiesta y para otras fiestas que puedan darse u otros eventos que puedan darse y utilizarse esa tribuna ¿verdad? y los espacios sobrantes con platea solo quiero no sé qué tiempo disponemos pero yo creo que esto es un resumen bastante concreto de lo que fue el espíritu de la obra en Tranquera de que se ha quemado una etapa pero que queden tranquilos los tranquerense que si nos ven disminuir la intensidad no quiere decir que nos hayamos olvidado las obras están proyectadas tenemos cuatro años más por delante para trabajar tenemos algunas inquietudes a los efectos de poder mantener una vivencia y una intensidad aunque sea más chica pero si permanente de presencia de realización y de obra de la intendencia acá en Tranquera lo mismo pretendemos que sea en Bichadero lo mismo pretendemos que sea en Minas de Corral pero debo decirte simplemente que cuando el tema del estadio prácticamente fruto de ese compromiso de Rivera y del país el esfuerzo municipal la capacidad municipal estuvo totalmente concentrada totalmente concentrada allí acá la obra de Tranqueras no hubo una concentración una concentración de una cuota aparte de la capacidad de obra municipal pero la intendencia siguió trabajando siguió trabajando en Rivera en forma paralela embalastrando todos los barrios de Rivera construyó canales en hormigón en barrios como Quintas al Norte en zonas que cuando lluvias importantes como estas se inundaban y había que evacuar gente ha hecho entubados construyó alcantarillas también ha realizado alumbrados ha paseado por todos los barrios ha construido pavimentos empedrados ha construido cordones pero también ha hecho el embalastrado de todas las calles en ese iterín de bichadero ha iluminado ha iluminado la avenida principal del pueblo de la puente con 18 focos ha iluminado el balneario de minas de corrales y ha cumplido con creces totalmente el convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas para el año 95 de mantenimiento ordinario de caminos por el cual la intendencia tenía que mantener 265 kilómetros así lo hizo lo certificó y ya estamos trabajando en este año en el programa de mantenimiento de caminería rural en el área tanto de los mantenimientos ordinarios como extraordinarios llevamos en el orden de los 60 kilómetros de mantenimiento ordinarios ya realizados para el año 96 o sea que vamos muy bien hasta si se quiere adelantado al programa pretendemos que Rivera gane kilómetros a costa de otros departamentos que no cumplen con los objetivos marcados en los convenios porque esas son las reglas de juego en este programa y hemos comenzado el mantenimiento extraordinario del camino de la Aurelis a Tranquera en el cual la lluvia esta nos atrasa un poquito pero ya tenemos la avanzada con una copia importante de balasto para utilizarlo en el recargo y se han ya limpiado las alcantarillas casi que en su totalidad en los 27 kilómetros de trazado y se le ha hecho previamente un mantenimiento ordinario y también debo decir que también en el año 95 se ha atacado aparte del alumbrado público se ha atacado el área de la electrificación rural y así se empezó y se terminó en su totalidad la electrificación rural de Picada de Mora que beneficia a más de 100 familias y se culminó los trabajos de electrificación rural de Abrojal en este momento nos encontramos abocados a la elaboración de las variaciones del proyecto de la ruta 28 y en cuanto esté pronto esas variantes impuestas por UTE al proyecto estaremos construyendo esa línea bien gracias Ingeniero seguramente nos vemos pronto como no le agradecido soy yo por la oportunidad de dirigirme a toda Tranqueras gracias de la ruta 28